Vamos al punto de prensa y vamos a ver si se cumple, aquí hay una rejita, vamos a ver si se ordena, todo ordenado mucho mejor para, bueno, para escucharlo, para ver, puede, 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 lo que quiere decir el exalcalde de la comuna de Recoleta. Vamos a ver acá si se cumple, vamos a ver, vamos a ver acá, ordenado, tranquilo. Cuidado con las cámaras, 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 las cámaras. Pero, Daniel, con los micrófonos tenemos que estar al lado tuyo. Pero es que con micrófono... Y el micrófono, y el micrófono, pero... Y el micrófono, ¿cómo no sé? Es que por micrófono, por micrófono no... Sí, pero las cabas están ahí. Bueno, aquí hay un malentendido porque ellos creen que nosotros tenemos micrófono de largo tiempo. Ay, mira, está diciendo muchas gracias, me voy a ir. Muchas gracias, no hay punto de prensa. Mira, no hay punto de prensa. Se molestó, se molestó, se molestó. Sí, no hay punto de prensa. Acá decir muchas gracias, me voy. Daniel, 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 lo que pasa es... Daniel. Los medios no quisieron, compañero, gracias. Gracias. Los medios no quisieron. Los medios de comunicación no quisieron, muchas gracias. Los medios sí queremos conversar. Los medios no quisieron, muchas gracias. Díganle a los compañeros. Daniel, eso no es así. Muchas gracias. Nos dejan salir por favor. Nos dejan circular. No podemos hacer ordenados, Daniel. Lo podemos hacer ordenados, podemos hacer más grandes. Muchas gracias. Que los micrófonos estén tan lejos. Muchas gracias. Eso es lo que ha costado hacer entender a su gente. Que ellos querían que nos pusiéramos al lado de las cámaras, pero aquí para escucharlos se necesita un micrófono. Que queden circulados. Lo lamento. Yo muy contento, muy tranquilo y muy feliz de los resultados que vamos a hacer hoy día. Más que yo la día de acuerdo, pero se ha costado. Más que yo la día de acuerdo. Entiéndanos, por favor. ¿Cómo considera el ambiente que está muy clasicante? Pero no se puede. Así no se puede. No, lo que estamos intentando. Aquí en los congófono estamos simplemente para que... Y la edición. Muy contento del apoyo de la gente, del cariño. Muy tranquilo por los resultados. Hoy día vamos a tener un gran triunfo. Hacer un llamado en las horas que quedan a la gente a participar y a no permitir que los que han manchado todas las instituciones de este país sigan participando de la democracia. Un abrazo. Tratamos de acercarnos a algunas de las declaraciones que pueda emitir mientras hace abandono del local de Bogotá. Cuidado, con cuidado, con cuidado, sí, con cuidado, con cuidado, con cuidado. No, está muy complicado con Manuel. Esto acá, bueno, llegan otras personas más, hacen una suerte de cordón de seguridad. Corren los manotazos, corren patadas. Bueno, está muy difícil esto, muy, muy, muy difícil reportearlo así, pero bueno, fue difícil de explicarle a ellos que si no había una amplificación era imposible que los periodistas no estuviéramos al lado de él. Era prácticamente imposible. Entonces, esa fue la gran complicación. Hacerlo entender de aquello, porque querían que estuviéramos detrás de una reja las cámaras y los periodistas con micrófonos, pero no pusieron un micrófono con amplificador. Entonces, ahí hubo una falla de la producción. Claro, y ellos dicen, los medios no quisieron hablar, pero bueno, la verdad es que esto fue bien mal organizado, así que querían poner esta disposición. Gracias, compañero. Y ahora, esto ha sido todo caótico, muy caótico. Vamos a ver, aquí ya hemos salido a la avenida Recoleta, a la entrada del colegio. A ver alguna última chance que pueda decir, Pablo. Yo lo sé. Va aquí, conja, huella. Aquí le ponemos a todos. Se empieza a terminar también. Muchas gracias, a todos y a todas. Me parece muy bien que hay en alguien, te digo, la virtud de corregir la arbitrariedad de la jueza Muñoz. Gracias. Con mucho trabajo desde la base. Solo con trabajo desde la base. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Vamos a tener un gran triunfo hoy día. Hola, conocido. ¿Cómo están? ¿Dónde quedó el auto? Más allá, ¿no? Ya, es que se fue. Es que el avance. ¡Avance! ¡Avance! Desearle a la municipalidad y al pueblo de Recoleta un gran triunfo hoy, en la tarde. Y hacerle un llamado para que sigan participando. ¿El vehículo está allá? Ay, caray, ya no, la texto no lo podemos seguir avanzando. ¿Qué? ¿Qué le saquen, pues? Más atrás, está dañando la compañera con el micrófono. Bueno, ahora se van para allá. No, no, ha sido realmente muy complejo, muy difícil, muy desordenado todo acá. Pero la verdad es que la organización, los seguidores tienen que entender que el tema acá era que si querían poner un punto de presa con un micrófono tenía que haber tenido amplificación. Si no querían a los periodistas a un costado de él. Ese es el gran tema, es el gran tema que no pudieron entender nunca. Ya aquí ya se va subiendo al vehículo que lo trajo. Ya está entonces adentro del vehículo y cuando ya faltan 10 minutos para las 3 de la tarde el exalcalde de Estado se va partiendo a su domicilio para cumplir con la ventana que le ha dado el tribunal de dos horas para poder sufragar. Nos da la impresión de que está con holgura para poder llegar a su casa. Ahí ya se va marchando ya Daniel Jaue. No hubo caso con las declaraciones finalmente de Juan Manuel Astorga. Va partiendo Daniel Jaue rumbo a su casa luego de una caótica participación en su sufragio.